Hola a todos, acá volví después de un mes de no subir nada, voy a tratar de ponerme al día desde ahora. Me pareció bueno en esta oportunidad hablar sobre los borreos conspiranoicos. En un video anterior hablé sobre los borreos matrix, que son el borreo estándar, digamos, el común y corriente. Ahora quiero hablar de otra clase de borreo que pulula bastante en internet, todo lo que sean, páginas de conspiraciones, misterio y todo lo demás. Se hace llamar a sí mismos despiertos y cosas por el estilo. Antes de empezar con este video quería hacer una aclaración de que cuando hago videos del estilo ¿Cómo reconocer a? estoy siendo la mayor parte del tiempo sarcástico o haciendo un chiste o una exageración. No es para que nadie se lo tome literal o como que es la verdad absoluta, aunque sí hay cosas que las digo de verdad porque creo que son realidades, pero nada más. A veces veo que mucha gente me comenta ¿Cómo podés decir esto? ¿Cómo podés decir lo otro? Pero no lo hago, a ver, no quiero adoctrinar a nadie con nada, es solamente mi visión particular sobre un asunto. Así que bueno, basta de explicaciones y de dar vueltas, arranquemos con el video. El borrego conspiranoico difiere del borrego matrix solamente en que está pastando con otro rebaño, tal vez más chico, pero rebaño al fin. Hay que hacer una salvedad respecto a este tema. No todos los que creen en teorías conspirativas son borregos conspiranoicos. Hay gente con criterio y un nivel intelectual que le permite discernir entre posibles verdades y mentiras. Y la verdad es que entre unos y otros hay grandes diferencias. El borrego conspiranoico es distinto al borrego matrix porque al no poder encajar en el sistema o no estar cómodo en el mismo, empieza a desconfiar de la versión oficial de muchas cosas, pero no esperen gran cosa a partir de eso. Veamos algunos comportamientos típicos que los distinguen. La verdad, una cuestión de números. El borrego conspiranoico muchas veces se dice a sí mismo despierto como si estuviera iluminado y tuviera un pensamiento independiente que lo hace escapar de los engaños. Sí, claro. Después termina guiándose por su percepción de rebaño. Por ejemplo, si un sujeto X critica a su gurú conspiranoico favorito o le refuta su teoría tirada de los pelos, algunas de sus frases posibles son ¿Cómo vas a cuestionar a fulano que tiene 6 cramamillones de suscriptores? A ti no te conoce nadie. Hay muchos sitios hablando de este tema, seguramente sea cierto. Si no, ¿por qué hablarían de eso tantas personas diferentes? Fulano se informa de muchas fuentes para llegar a esas conclusiones. Para el borrego conspiranoico, la verdad no es el resultado de la evidencia, de contrastar los argumentos, sino que la verdad depende de la fama o de que algo se haya repetido la suficiente cantidad de veces en la boca de varias personas. Ultrasimplificación de temas complejos El borrego conspiranoico tiende a ver todo blanco y negro. No hay matices en su forma de ver el mundo. También, verlo de esa forma es una manera de ahorrar el tedioso trabajo de pensar. Un caso clásico es esto de la llamada ciencia oficial. No existe tal cosa como ciencia oficial. Existe el conocimiento científico que siempre está abriendo nuevas fronteras y evolucionando sus teorías a medida que expande el universo de conocimiento y lo que no es científico. Por ejemplo, se puede aseverar que algo está científicamente comprobado con la finalidad de justificar políticas y vender productos y que la gente los acepte, aunque sus bases no sean científicas, sino que sea un engaño. Pero eso es política o es comercio, no es ciencia. Para un borrego de estos, todo es simplificada. Toda la ciencia oficial es mentira. Otros comentarios del mismo estilo, ultrasimplificado, pueden ser La educación es adoctrinamiento. Criticas a X porque sos mazón, te paga alguien, sos desinformador. Si la tierra es redonda, ¿por qué se llama planeta y no redondeta? No despiertes al despierto, puede atacarte. Esta clase de sujeto está totalmente inmerso en su mundo, aunque tal vez, intente sacarlo de sus ideas y tratar de demostrar que está equivocado, estás perdiendo el tiempo. La ovejita se cabrea, su grado de fanatismo impide que cambie de parecer y tal vez te va a insultar. Tal vez des argumentos, pero es inútil, es como si no los viera. Probablemente escuche tus argumentos, pero en lugar de refutarlos va a meterse con tu persona, ver qué defectos encuentra para tratar de rebajarte o lastimar tus sentimientos, ya que es totalmente ególatra e incapaz de demostrar altura intelectual. Es un completo imbécil. ¿Son malos los borreos conspiranoicos? El borreo, en general, actúa por el programa que le pongan. Esto es lo que hace que llegue a actuar de tal o cual manera. Por gente así existen las leyes, para normar el comportamiento de gente que de otra manera no tendría criterio de cómo comportarse y sin las leyes serían los primeros en cagarse en todo con tal de complacer sus instintos. Existen distintas clases de borreos, pero bien programados son los que dan estabilidad y continuidad a la trama social y a la cultura. El borreo conspiranoico está feliz rodeado de pares y siempre se va a sentir a gusto en una mayoría donde haya tomado un partido. Necesita formar parte de algo, está en su naturaleza. Como dije antes, es un tema de programación borreguil, no de bondad o de maldad. ¿Cómo enganchar a tus ovejitas y empezar tu propia secta? El borreo conspiranoico es o se hace. Como dije al comienzo, el borreo necesita ser parte de un grupo, necesita un líder. Cuando el borreo, ya sea por estar excluido o por tener sospechas sobre el sistema, busca a otros referentes, lo enganchan con lo que llamo verdades sandwich. Le meten una verdad entre dos mentiras o medias verdades, con la idea de que se trague las mentiras. Una vez comprada la fe del borrego, ya vas a poder sacarlo a pastar a cualquier lugar. Funciona para muchas clases de rebaños. Rebaños políticos, sectas religiosas, grupos new age, teóricos de la conspiración y demás. Hasta podés vivir a costa de ellos si tu poca moral te lo permite. ¿Se puede cambiar un borreo conspiranoico? Bueno, veamos. Como dije antes, el borreo necesita sentir que forma parte de algo y necesita pensar como piensa la mayoría para estar aceptado. Si realmente querés compartir tus ideas, deberías enfocarte en difundirlas entre gente pensante que crea y que distribuye ideas. Cuando esa gente se vuelve la difusora de una idea y la misma idea se pone como una idea dominante, el borreo automáticamente va a cambiar su forma de pensar. Como decimos en Argentina, no trates de convencerlos, no gastes pólvora en chimango. Bueno, creo que no hay nada más que agregar en este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejarle un like, no olviden comentarlo porque me ayuda a posicionar los videos. Y bueno, estaría bueno que me ayuden, ya que YouTube no me está ayudando mucho últimamente. Nada, quiero dar las gracias a todos por haber llegado hasta acá. Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.